Este año vamos a contar con la participación de 144 estudiantes, agrupados en 24 equipos, los cuales van a competir resolviendo retos tanto nacionales como internacionales. El tema de intensamente en 24 horas tener que analizar un problema, idear una posible solución y hacer un video donde expliquen un prototipo de esa solución para poder ponerlo a concursar, es una experiencia única que siempre la gente que ha participado lo comenta como algo que les cambia la vida. Esta será la oportunidad que tendrán estudiantes de las cinco universidades públicas entre el 24 y el 25 de mayo en la competencia internacional que reúne a participantes de más de 100 países. Las 24 horas de innovación es una competencia internacional con sede en la Escuela de Tecnologías Superiores en Canadá, Montreal. Esta sería la décima edición, este año 2017. En las dos ocasiones anteriores, Costa Rica ha sido sede, específicamente la Universidad de Costa Rica ha sido la anfitriona. Con el objetivo de promover el aprendizaje interdisciplinario e interuniversitario, este equipo ha contado con el apoyo del CONARE y el Grupo Impulsa, que integra a las promotoras de emprendimiento de las cinco universidades estatales, así como a sus estudiantes. Durante la competencia, ellos y ellas trabajarán en 24 equipos y deberán plantear soluciones innovadoras a las temáticas que elijan, una vez que sean publicadas en Internet por la organización internacional. Algunos serán en temas ambientales, otros temas energéticos, otros pueden ser temas de comercialización, de organización, algunos son retos sociales también, de proyectos de impacto social, y los equipos van a poder elegir con cuál se sienten más cómodos, y a partir de ese momento ya empieza a correr el tiempo de tratar de generar una solución para ese reto que el equipo ha elegido. Luego de analizar el problema y ofrecer una solución a través de un video, los equipos participantes recibirán los resultados y las premiaciones respectivas, pero la experiencia, sin duda, será un triunfo común de los más de mil participantes.